payaso se equivocó de evento al parecer un payaso despistado llega a una fiesta empieza su show como podemos notar en el vídeo hasta que llega un momento de tensión de parte de él al interactuar con el público donde él entra casi en pánico observen el vídeo todo iba con normalidad con el evento en una fiesta en villa el salvador el payaso que supuestamente habían contratado la familia para el bautizo de su menor hijo el hombre llegó y empezó a hacer el show hasta que los invitados se dieron cuenta que el payaso hablaba de un baby shower cuando el evento era otro a mí me dijeron que era baby shower creo que nos hemos equivocado pregunto el payaso a los invitados quienes respondieron de forma negativa como se llamaba la señora la tienes ahí creo que de verdad nos hemos equivocado de fiesta aquí no era la señora maricel castillo expresó el payaso no respondieron los asistentes indicándole que la organizadora era otra persona y y y y y y y e y y y y y de la señora de la señora creo que de verdad nos hemos equivocado acá no era señora Maricel Castillo no es acá no se equivocó de fiesta no se equivocó de fiesta no es la señora Maricel Castillo no era este no es Villa Sur frente a la UF oh muchas gracias no se equivocó de fiesta y si no eres parte del show pipi pipi señores lamento mucho pero no era el show adiós como pudimos observar existe un despiste total de parte del payaso que empieza a preguntar a todos los presentes y hasta al sonidista lo que demuestra lo importante que es revisar la agenda antes de partir a cualquier evento donde haya sido contratado para no caer en este tipo de errores y lleguen a tener esta experiencia si te gustó el video de compartir suscríbete a este canal dale también a la campanita y no olvides darle me gusta 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 y no olvides darle me gusta